Bueno, uno de los rubros más afectados por la cuarentena, la pandemia, es el del entretenimiento y dentro del entretenimiento los shows de música. A ver, los shows de música implican no solamente a los artistas que vemos en el escenario, sino también a un montón de personas que trabajan debajo y detrás, desde sonidistas, técnicos, y hay que ayudarlos. Y los músicos se han reunido y han decidido ayudarlos de una manera muy especial a través de un proyecto que se llama Unidos por la Música, en donde ponen a subasta, si se quiere, elementos propios, memorabilia propia, y lo estamos viendo aquí en esta página, ¿verdad? Claro, acá lo podemos ver, es la tienda Nube de Unidos por la Música, que justamente lo que trata de hacer es esto, es que vos ayudes y a la vez tengas algo de aquel ídolo, aquella ídola que tengas y que te interese y que de otra forma no hubieras podido tener. Pero si vos lo estás comprando, tenés que saber que además de tener ese objeto de valor, que muchos son de valor que es sentimental también, como por ejemplo, credenciales de shows, acá estamos viendo los productos destacados, pero ustedes, bueno, por ejemplo acá, el boye de Tini, el micrófono de Benjamadeo, después el sombrero de Coti, y tenés también ahí, exactamente, pero después tenés otro tipo de productos, por ejemplo, acá estamos navegando el sitio web de la tienda Nube, y dice, los diferentes productos que tenemos son instrumentos, vestuario, también hay vinilos, CDs, libros, credenciales, vas a ir seleccionando cada una de estas opciones y podés ver todo lo que hay, la ayuda puede ser desde el lado, quizás hay gente que quiere tener algo específico, o quizás simplemente tenés ganas de cooperar con toda esta gente, así que tenés un montón de opciones. Hay muchas opciones, muchos precios. Exactamente, bueno, acá por ejemplo tenemos algunas credenciales, credenciales de shows internacionales, púas, hay púas también. Obviamente, a ver, si vos compras, por ejemplo, el vestuario que usó Nacha Guevara en el musical Evita, que está, eso, digamos, hoy lo compras a un precio, pero dentro de 10 años, 15 va a tener otro, porque son elementos de colección, y obviamente es hasta una inversión, si se quiere. Y ayudarse en un proyecto solidario, en donde, bueno, los artistas donan, pero los que reciben son aquellos que más necesitan, que son los técnicos que no pueden trabajar. Exactamente. Técnicos de todas las ramas, sonido, escenografía, marketing, un montón de cuestiones, ¿no? Sí, y el detrás de escena que es totalmente clave, que muchas veces pasa eso, uno solamente piensa en la persona que está al frente, la persona que está arriba del escenario, pero para que esa persona esté ahí, tiene que haber un montón de otras personas trabajando, y obviamente son aquellos que en este momento difícil también la están pasando mal, así que es una muy buena iniciativa para ayudar y para tener algo a cambio también, porque a veces cuesta ayudar sin tener nada a cambio material, digamos. Y a veces sí, a veces sí. Pero mira, una guitarra de Santolalla, eso, digamos, hoy cuesta un dinero, pero imagínate dentro de... Guitarra de los Nocheros también. Sí, 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 totalmente. No, hay de todo, hay absolutamente de todo. Un platillo de bajo fondo. Bueno, sí, realmente hay de todo, de todos los precios. Seguramente algo de algún artista que a vos te guste vas a encontrar. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, es la tienda Nube, ¿no? De Unidos por la Música. Exactamente. Ponés así en Google y encontrás todo. Espera en Escocia. Bueno, ¿cómo cargar la SUBE? Hay una buena explicación. Es primero, ¿cómo? Y después, ¿dónde? Claro, exactamente. Un punto clave. ¿Dónde, dónde? Bueno, hay muchas novedades en torno a la tarjeta SUBE. Una de ellas, importante, interesante también, es que abrieron su cuenta de Instagram, porque hasta el momento no tenían, tenían solamente la cuenta de Twitter y la de Facebook, y en la cuenta de Instagram también responden consultas. Así que es una buena herramienta para estar en contacto con la plataforma. Otra de las novedades, aquellos que tienen las opciones, estamos hablando de para cargar la tarjeta SUBE. Sí. Sabemos que existe la aplicación, pero que obviamente no es compatible con todos los teléfonos celulares. No, con la mayoría no es muy difícil, ¿no? Tienen que tener tecnología NFC, y sabemos que no muchos teléfonos lo tienen, y bueno, también sistema operativo Android. Pero quienes tengan esa aplicación, tienen que saber que en la última actualización tiene el modo oscuro. Una novedad que están trayendo todas las aplicaciones, y que finalmente está ganando. Yo sé que a Romy mucho no le gusta el modo oscuro, no sé si se habrá acostumbrado o no. Lo probó un poco, me dijo, no me resultó, y yo le dije, dale una oportunidad más. Pero no, no tuvo. Cuando te acostumbras, después lo vas poniendo en todas las aplicaciones. Porque descansa a la vista y consume menos batería, me parece. Exacto, también consume menos batería, la verdad es que... Pero bueno, hay gente que todavía no le gusta, pero la mayoría de las aplicaciones se fueron adaptando y tienen esta modalidad. Bien. Ahora, tenemos que cargar la tarjeta SUBE. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ingresar también nuevamente a nuestra mejor página, mejor amiga, podríamos decir, argentina.gov.ar. Gran compañera en la cuarentena, para resolver muchos problemas. Exactamente, en la cuarentena. argentina.gov.ar barra SUBE. Hay muchos lugares que deben estar cerrados, de los que habitualmente por ahí estabas acostumbrado o acostumbrada a cargar. Exactamente, y si tenés que circular, porque sos personal esencial, que tenés que ir a trabajar, tenés que seguir cargando la tarjeta SUBE. Entonces, quizás se hace difícil, y la idea sería que transites lo menos posible por la calle, entonces es muy efectivo el sitio web, porque van a poder buscar cuáles son las terminales que están abiertas. Para cargar la SUBE y también para acreditar, porque quizás hiciste la carga virtual, pero sabemos que necesitamos acreditarla después de hacer eso. Claro, ir y ponerla en un terminal. Exactamente. Entonces, desde la página vas a poder buscar todas las opciones para poder cargar la tarjeta SUBE. Si pones también, obviamente, las preguntas frecuentes, vas a tener ahí algunos consejos, ahí se carga tu SUBE, te va dando todos los consejos, y acá, por ejemplo, dice en una terminal automática, y cuando vos ingresas ahí, lo que te va a dar la opción es de ver todas las terminales cercanas que tenés. Tenés que elegir la provincia, la localidad en la que estás, y ahí vas a buscar a través de un mapa que te va a aparecer con todas las terminales, para que vayas a la más cercana, te movilices lo menos posible. También se puede activar el buscador, en realidad, la localización del celular, ¿no? Claro. Te pone dónde estás y te... Automáticamente te va a decir cuáles son las terminales, tanto para cargar o para acreditar tu tarjeta SUBE. Un dato importante, tienen que desinfectar la tarjeta SUBE. Y otro dato importante, saquen una foto para saber los números, porque quizás desinfectándolas, si no tienen un protector, se puede borrar con el alcohol los números de la tarjeta SUBE. Y acordémonos que cuando teníamos que sacar el permiso de circulación, necesitábamos los datos del número de nuestra tarjeta SUBE. Entonces, desinfectemos la tarjeta, pero también tratemos de anotar el número por las dudas que se llegue a borrar y lo necesitemos después para hacer algún trámite. O hacer una captura de pantalla de la SUBE. También. Ya la tenés ahí como digitalizada, no sé si sirve, pero por lo menos para tener el número... Ya te queda ahí. Ya te queda todo ahí, porque es verdad. Y si no, también ponle un protector. También, bueno, sí. Lo vas desinfectando. Hoy en día la mayoría tiene protector de SUBE, pero bueno, en el caso de que no lo tengas, obviamente si tenés el protector de SUBE, desinfectalo también. Bueno, es importante... Lo mismo es válido para la tarjeta de crédito, documento del DNI, pero bueno, en este caso estamos hablando de la SUBE. Claro, y además, porque es justamente una tarjeta que la utilizamos para el transporte público y sabemos que es uno de los lugares donde más posibilidades de contagio podés llegar a tener. Entonces, es importante extremar las medidas de seguridad en este sentido. Pero bueno, si reciente sumás, lo que tenés que hacer es ingresar a argentina.gov.ar barra SUBE y ahí vas a tener la posibilidad de encontrar las terminales cercanas a donde vos te encontrás para que no tengas que movilizarte tanto y para que puedas cargar tu tarjeta SUBE. Exactamente, porque hay muchos lugares que están cerrados, obviamente, y en este sitio web tenés todo actualizado. Los que están cerrados y los que ahora te permiten cargar la SUBE. Gracias.